La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, bajo la presidencia del camarista Ángel Daniel Cohen, quien fue electo el 7 de abril del corriente año, presenta su informe correspondiente a casi un año de gestión. La AMJP es una entidad gremial que nació en 1958 y actualmente cuenta con más de 1.750 socios y socias. Aglutina a magistrados, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos. Está agremiada a la Federación Latinoamericana de Magistrados, FLAM, y a la Unión Internacional de Magistrados, UI. La Asociación Latinoamericana de Magistrados, UI. La Asociación Latinoamericana de Magistrados, UI. La Asociación Latinoamericana de Magistrados, UI. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.